Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soy Lóquiz Literarios. El día de hoy les traigo otro miércoles de Top 5 y estoy bastante emocionada, pues les quiero mencionar que no voy a ser el que toca el día de hoy. Creo que el día de hoy toca algo así como el Top 5 de portadas veraniegas o algo así. Yo estuve checando en mi Goodreads y no tengo muchas portadas veraniegas y las que hay no me gustan. Entonces me puse a investigar algunos otros temas que tenían y en agosto del 2014 tenían un tema que era tus Top 5 portadas azules. Entonces pues ya chequeé en mi Goodreads y obviamente que se me vinieron a la mente varias portadas azules que me gustan mucho. Y quiero decir que voy a hacer una pequeña excepción, voy a hacer una mezcla y no solo serán las portadas azules que me gusten, sino las portadas azules con historias realmente buenas. Y bueno, para empezar voy a hacer un poquito de trampa. Primero voy a hacer una mención honorífica de un libro que tiene una portada azul y que me gusta bastante, sin embargo la portada no es la portada más hermosa del universo, entonces solo quise hacerla como mención honorífica. Y es la portada de Harry Potter and the Order of the Fenix o Harry Potter y la Orden del Fénix de J.K. Rowling, que pues como ya saben la portada en inglés es azul y está, pues en realidad está bonita, digo, no está muy fea, pero la cara de Harry Potter dibujada nunca me ha gustado, lo siento mucho. Entonces, bueno, este es mi primer libro, es mi libro favorito de toda la serie, la verdad no sé por qué, sé que es un libro así como, creo que es uno de los libros como que más oscuros en cuestión temática, pero igual es el libro que más me gusta de la serie de Harry Potter. Después ya empezando ahora sí nuestro miércoles de top 5 con los top 5 libros con portadas bonitas, slash, historias que me gustaron bastante. En quinto lugar tengo el libro de Perfect People de Peter James. Este libro ya tengo una reseña en mi canal, lo pueden ver y me gustó bastante, pueden apreciar la hermosísima portada que tiene. Es así como azul y tiene a dos niños y bueno, para los que no sepan, este libro trata sobre modificación genética, en particular sobre una pareja que decide, pues, acceder a los tratamientos que hay para modificación genética y para pues tener un bebé como diseñado. Entonces ellos pues nos cuentan la historia de ellos antes de que tengan el bebé, durante y después de que tienen a los bebés y pues tienen dos bebés y siento que la portada identifica muy bien como que, aunque los niños están volteados, siento que, no sé, nos hacen ver realmente lo que pasa con los niños en ese libro. Y bueno, este libro yo se los recomiendo a los que les guste toda la cuestión científica, qué pasaría si en realidad empezamos a usar todo esto de las modificaciones genéticas, también la cuestión como ética y filosófica y qué pasaría y los efectos y las consecuencias que esto puede tener. Es un libro muy recomendado. En cuarto lugar tengo el libro de His Dark Materials, en español esta serie se llama La materia oscura de Philip Pullman. Y bueno, aquí quiero decir que yo tengo la versión, tengo una versión que la trilogía está incluida en un libro así como gordito y esta es la portada. Sé que no es completamente azul, pero si la ven con mucha imaginación es azul y el lomo de este libro es azul, estoy casi segura. Desgraciadamente lo tengo aquí, pero esta serie es buenísima, a mí me encanta, es una de mis series favoritas, fue una de las primeras series que leí y definitivamente de las mejores que he leído. Y a todos aquellos que les guste la fantasía, la acción, los mundos muy muy creativos, en realidad este autor se crea un mundo bastante novedoso, creo yo, ingenioso. La gente tiene sus almas representadas como animales, que siempre van con ellos y en general es un mundo de verdad muy muy nuevo, muy creativo, que a mí me encantó, la historia es buenísima y a mí me encanta, aparte mi libro favorito es el segundo, que es A Subtle Knife y que también tiene una portada azul, que pueden ver aquí. Entonces, bueno, esa fue mi cuarta lección. En tercer lugar tengo un libro que sé que es muy muy conocido, es el libro de Wonder o La lección de Agus de RJ Palacio. Este libro tiene una portada muy muy bonita, además de que el contenido es bastante bueno, es una historia muy muy bonita, muy muy feliz, muy positiva, que creo que cuando la acabas de leer acabas como feliz con la vida. Y es un libro que le recomiendo a todo mundo. Puede ser un libro tal vez un poquito infantil, sin embargo siento que tiene muchísimas enseñanzas, es un libro como también que tiene sarcasmo, que te mantiene entretenido, tiene varias perspectivas. Y bueno, ¿por qué me encantó este libro? Para mí el mensaje al final fue algo así como los buenos somos más. Y sé que a veces la situación actual del mundo hace que parezca que no, pero yo sí creo que en realidad los buenos somos más. Entonces este libro me encanta y tiene una portada muy bonita. Así que está en el tercer lugar de los libros con portadas azules bonitas y con una buena historia. En segundo lugar, tengo otro libro que también me encanta y me fascina. Este libro es la segunda parte de una trilogía y es el libro de The Ask and the Answer de Patrick Ness. He estado buscando y creo que este libro no se encuentra en español. La trilogía se llama The Coast Walking y sé que la tradujeron como El Caos Andante. El primer libro ya está disponible en español, pero el segundo creo que no. Sin embargo, la portada en inglés es muy bonita, es azul y pues si yo lo pudiera traducir le pondría algo así como la pregunta y la respuesta, pero yo no soy traductora, así que ni modo. Y este libro es de verdad que maravilloso, te mantiene súper entretenido. No les quieres pelear nada, pero básicamente el libro se trata de que hay una guerra, obviamente hay dos bandos y los bandos están dirigidos por una mujer y por un hombre. Y tienen unas estrategias que de verdad son impresionantes, o sea, los dos personajes siempre están como dos o tres pasos adelante del otro, entonces cuando hacen algo el otro ya tiene pensado cómo iba a reaccionar y pues ya tiene como algo para contrarrestarlo. Entonces siempre el libro te está dando sorpresas porque siempre como que pensaban en lo que iba a ser el enemigo y en cómo actuar en base a eso. Entonces es un libro muy interesante a los que les guste todo lo de estrategia y la guerra, pero sobre todo cuestiones estratégicas de cómo vencer al otro y estar pensando y como que descubriendo pistas. De verdad que este libro es maravilloso, leanlo. Y bueno, en primer lugar, ahora sí, tambores. Perdón, es que no tengo tambores y sé que soy muy mala consiguiendo sonidos para adhesión, entonces los hago yo. Y en primer lugar tenemos una portada que tal vez no es la portada más hermosa que haya visto, azul, pero es una portada que tiene mucho significado para mí. Y creo que en lo que cabe si es una portada bastante bonita, tanto la tipografía como la imagen. Y es la portada de Eragon, de la serie de El Legado de Christopher Paolini. Y Eragon es el primer libro de la serie. Creo que puedo decir que es mi serie favorita, sí, creo que sí lo puedo decir abiertamente. Siempre tengo problemas diciendo cuál es mi favorita, pero creo que Eragon se merece tener ese lugar y por eso la puse en el primer lugar, porque el primer libro a mí me encantó, esa serie me encantó de principio a fin, la verdad es que Christopher Paolini, considerando que aparte creo que escribió este libro cuando tenía 15 años. Yo cuando tenía 15 años apenas estaba como leyendo por mi cuenta y él ya había escrito esta preciosura del libro. Pues la portada es muy bonita, como pueden observar por ahí, tiene un dragoncito y unas letras muy bonitas doradas. Creo que el estilo en español es igual, así que igual ahorita se los pongo la imagen. Y ese fue mi libro favorito, me encanta, me fascina. Y bueno, esas fueron mis portadas azules favoritas, Slash, con historias que también me gustan mucho. Díganme cuáles son sus portadas azules favoritas o cuáles son las historias favoritas que aunque las portadas no sean muy bonitas son azules e igualmente son historias que les gustan bastante, que disfrutaron mucho o que me quieran recomendar o que le quieran recomendar a alguien de la comunidad. Como ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, recomendación o cualquier cosa que me quieran escribir relacionada con libros o no relacionada con libros, pueden dejarla aquí en los comentarios. Me encanta leer, así que no duden que lo voy a leer. Igualmente, si les gustó este video, no olviden compartirlo, darle like y todas esas cosillas por ahí. Les dejo los nombres de todos los libros abajo, igual que mis redes sociales, por si quieren seguirme por ahí. Y si no les gustó este video, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorarlo. Y si les encantó este video, como siempre, pueden suscribirse a mi canal y les estarán llegando nuevas notificaciones de cuando suba nuevos videos. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye!